Déjame Déjame, si lo prefieres, déjame Ya buscaré la forma de abrirme en camino Sin contar contigo Déjame, aunque me duela, déjame Que me daré valor para olvidar tu amor Y me lo daré tu nombre Márchate Si no me quieres, márchate Sé muy bien que tus motivos pueden ser Otro amor, déjame Aunque me duela, déjame No me voy a morir, pues ya vivía sin ti Cuando te conocí Márchate Márchate Sé muy bien que tus motivos pueden ser Otro amor, déjame Aunque me duela, déjame No me voy a morir, pues ya vivía sin ti Cuando te conocí Cuando te conocí Cuando te conocí No me voy a morir, pues ya vivía sin ti No me voy a morir, pues ya vivía sin ti No me voy a morir, pues ya vivía sin ti